Quiero pedir a la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, que tenga en cuenta esta sensibilidad, que un municipio tan importante como Mijas, que lleva tantísimos años con este déficit de plazas escolares, con este déficit de construcción de centros, que son tan necesarios, que lo tenga en cuenta y que se incluya en los futuros presupuestos de educación, porque son muchos los niños, son prácticamente 500 niños los que tenemos en aulas prefabricadas. Yo creo que no es de recibo en el siglo XXI que esto ocurra y este colegio es una infraestructura más que necesaria. El consistorio ha invertido un total de 504.000 euros en la urbanización de los terrenos. Se ha construido una doble avenida con doble carril, rotonda, acelado y conexiones para saneamiento y alumbrado, es decir, aquellas infraestructuras imprescindibles para construir el nuevo centro. Los trabajos se han realizado, asegura la edil de educación, en un tiempo récord. Este colegio ha sido demandado ya desde hace más de cuatro años y ahora, ya que nosotros hemos cumplido con nuestra parte, que es dar el terreno perfectamente urbanizado. El terreno es propiedad del ayuntamiento. Hemos salvado el escollo porque dice, bueno, Agencia Andaluza del Agua, que esto es terreno inundable, pero la parte que afecta al colegio sigue siendo escolar y se puede construir. Esperemos que también adopten el mismo criterio para lo que es el futuro instituto también. La responsable municipal de educación insiste en que las administraciones están para cumplir con sus obligaciones y recuerda que el ayuntamiento ha cumplido con su parte. Ahora espera que la Junta de Andalucía haga lo propio. Temo que la Junta no cumpla porque son ya muchas las promesas incumplidas por parte de la Junta. Me gustaría que de verdad cumplieran y que no nos hablen de recortes que vienen de otras administraciones porque la competencia es de la Junta de Andalucía y ahora se van a presentar los presupuestos. Hemos llegado a tiempo porque ya lo he dicho al principio, se ha entregado el acta de recepción, nuestros técnicos dicen que está todo correcto. Burgos es consciente, aseguran, de la situación en la que se encuentran los padres que llevan esperando desde hace cuatro años la construcción de este colegio. Solamente les puedo agradecer su paciencia con esta circunstancia porque a nadie nos gustaría llevar un año sí y otro también a nuestros niños a aulas prefabricadas.